Gracias. Yes, it's my first web series. In fact, it's my acting debut actually. I have never acted. You know, I've only danced till today and it's my acting debut. I'm very excited and I really know how funny it is. I know what happens in there, what the stories and all. And I can't just wait to watch it with everybody else because I know it's going to be super fun. So, comedy is so difficult. Oh yeah, I mean, it is a difficult genre because it's easier to make people cry. But Hassan is a little difficult. And no doubt, I was very nervous. Because who share my screen space with me? All the acting, you know, those veterans, the maharathis, shares, kiku, chanki, etc. I mean, it was amazing that they were so patient with me. And there was so much give and take happening. And I think I could manage. And the rest, I don't know. My audience will tell me once they watch. So, how was your working experience with them? I mean, I don't think I could have a better acting debut opportunity for me. Considering A, it's on all Balaji. Balaji, they are the biggest content providers of this country. Biggest platform I got for my debut. Our director Faraz Ramji ji, who is so amazing. And then comes, you know, Paritosh Painter, jinnke plague pe ye based hai. And coincidentally, I have seen that play and it is one of my most favorite plays. And when it was offered, there was no ways I could say no. And then with shares, and Kiku, and Mansi, and Chanki, and everybody else, it was just one big part. So, you know, what kind of tips for you for comedy? When I first filmed comedy show, how did you tell me about the tips? They definitely made me comfortable. And after that, they just asked me to be myself. Because I think I'm a funny girl. You know, when I'm nervous, I've become very serious. So, they said, don't be nervous, just be yourself. And I think in the first one hour only, it was so much fun. So, I think they taught me a very big lesson. You've got to be yourself. In a day, how many times do you see a baby to your husband? Okay, so, my problem is that baby is a word that comes out of the world. So, I think baby is a word that very naturally comes out. So, I've never given it to me. But I think all day, 1000-2000 times, you've said it. That's the idea, no? And it had to be because the show is so funny. So, the title has got to live up to the show's, you know. So, I think it is funny. And when I heard of the title, I said, it's a better title. And why it is named Baby Kamna, you'll come to know when you watch it. Thank you. Thank you, guys. Thank you. I know you have a lot of different genres. I want to know that. You have a lot of different genres. How many different genres are you? How many different genres are you? It was a lot of difficult. I'll talk about that. I was going to talk about that. Because when I was listening to the Shafalis, of course, you know, we've done concerts together before. But Kiku Ji's name, when I first saw that, my friend is Sucutra, he told me how many actors of acting are. I was scared of that. I was scared of that. y creo que fue muy bien, pero cantar y actuar son muy diferentes pero yo diría que actuar en este set y actuar el excitement era más en el que se llega en el stage ¿Quién es un rápper? ¿Quién es lo que se llama? ¿Rapper? ¿Rapper? Por eso, el problema era que no iba a la música pero me dio mucha confianza, que mi director tiene mucha confianza pero él dijo que puedo cantar una música No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no y todo el tema del show. ¿Para qué te mando mensajes de ustedes? Porque cuando te mando un mensaje de los fans, ¿qué un mensaje de ustedes? No, para ellos todo está bien, ellos les gustan los comentarios y quieren que me dé el comedy, y amén, yo que me gusta hacer el comedy, por mi particular, yo quiero agradecerles por todo el amor, todo el amor, todo el amor y todo el amor, todo el encorajamiento que me está dando. Por lo que hay algunas películas que vienen en el año, que no están completamente en el área de la comedia. Uno es un drama de la familia y otro es un drama de la película. Así que por primera vez estoy intentando un drama de la película después de un tiempo muy largo. Así que espero que la gente le guste y que la gente le guste. ¿Y cómo es la experiencia? ¿Qué es la experiencia? ¿Qué? ¿Qué es la experiencia? 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 Oh, qué es la experiencia. Xamarin, she is so full of energy the set... con la experiencia de la experiencia. ¿Qué? ¡Qué bien! Qué gato me a toqueros. ¿Bébé? ¿Qué qué significa? Es que la haciendo mucho tiempo. Bien, la otra cara te acuerdas. Bueno, la otra vez, la otra vez. ¿Qué tal? Sí, así de hablar como tú y nadie. Ah, no, no todo loco. Ya, ya, todo loco. ¿Cómo se podamos con la experiencia? Ya, todos loco. ¿Cómo se podamos con la experiencia en la experiencia? y cómo se cambia la cabeza en la cabeza. Solo hablando de ti. Baby, tú eres tan hermoso. Espero que el Maanisi no esté aquí. Gracias a todos. Gracias a todos por la web. Estoy muy emocionada por la web. No la web. No la web, la web. Me gustó mucho. Me gustó trabajar con el bala. Higta con la segunda vez. Me gustó mucho. Me gustó mucho. Me gustó mucho. Y ya, me gustó mucho. Baby, no la. No la web. No la web. ¿Pilambar? No la plumber. ¿Pilambar? Es como un plumber, que si se reparae algo, se queda mal. Es muy ajíbr. Es muy plumber. Y cada pared tiene un chavo. Y a cada uno de los pies. En este casa, se rompió un poco. Se rompió mucho. Se rompió mucho. Y a alguien que salió. Pero ¿Personalmente ya? ¿Personalmente? 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 Me gustó mucho el personal. Me gustó mucho el comida. El comercio realmente. Me gustó mucho el comida. El compañía también muy bueno. El director también era muy bueno. Ahora yo he estado trabajando con el Housful 3 Y el Housful 3 es el mejor producto de un equipo Pero yo he disfrutado mucho ¿Qué es muy difícil? ¿Más preguntas? ¿Cómo lo he disfrutado? ¿Cuándo fue el Housful 4? 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 Y habían dicho que esta luchadora ¿ balconi fue solo hacer este mal rechado? Si malas, factor de ese estio ¿Más preguntas? Si, si, me segundo el Housful 4 No, no happened eso Mi me parece que el hubiera Elektra viajar Concretó el Housful 4 ¿Cuándo fue la besserera de какую biggerna documentary? Cuidado de la tavalla ¿Cuándo fue el Housful 5? ¿Cuándo fue mi bien ¿De la diferencia? En realidad no�� entendiendoなんes Esto es muy diferente, esto es muy diferente. Sí, es una familia show. Usted puede ver con sus familias, pero en el otro lugar. ¿Tú, Anandamia, a tu familia, a tu familia y a tu familia? No, ¿qué ha pasado hoy? Hoy ha pasado una cosa de entretenimiento, que si viera a alguien de casa, solo uno de los programas, todos los programas en sus programas. Todos los programas en sus programas, en su teléfono, en su teléfono y en su teléfono, en su teléfono y en su teléfono. ¿Qué es lo que te ha hecho? Gracias.